Seguimos en Living Electoral compartiendo charlas y tratando de hacer que ustedes que están del otro lado puedan vivir la política bien de cerca conocer a los candidatos no solo por sus propuestas o por los temas álgidos que surjan dentro de cada elección sino también poder conocerlos como personas, como seres humanos, como fueron creciendo como llegaron a ser lo que hoy en día son y para eso hoy compartimos charla con Francisco Álvarez Él es abogado, él está integrando la precandidatura a Intendencia dentro de Juntos por Entre Ríos de Amor por Guayguaychú, el espacio que está dentro de esta interna Bienvenido a Living Electoral Hola Alejo, un gusto estar con vos, muchas gracias por la invitación Bueno, vamos a compartir un poco cómo fue su infancia Es decir, cómo nació, dónde, cómo se crió, quiénes fueron aquellos amigos cercanos con los que compartió lo que son los primeros años de vida Sí, sí, nací en Guayguaychú, en el barrio Juventud Unida Bueno, cursé la escuela primaria en la Sagrada Familia, escuela número 64 Luego, digamos, hice el colegio secundario en la escuela normal en Gulegan y Víctor Andrade para después irme a estudiar, pero tuve una infancia muy vinculada tanto al Club Juventud Unida como a Racing Club en juventud por el fútbol, aunque ahí también hice mis primeros pasos en el básquet pero después me fui a jugar por cuestiones familiares y de vínculos, digamos de la familia La Palma con Racing Club decidí y decidimos junto con mi familia seguir mi vínculo con el deporte, en el básquet y con Racing Club Ya que entramos en el ámbito deportivo, vamos a aprovechar y cuéntenme un poquito qué tal se ha desempeñado en esto en el fútbol, en el básquet ¿Ha jugado al vóling? No me gusta, digamos, soy un amante del deporte me encanta muchísimo tanto el fútbol como el básquet y bueno, lo desarrollé hasta el momento en que me tuve que ir a estudiar como le pasa a muchísimos gurises de nuestra ciudad que cuando se tienen que ir a estudiar, digamos, cortan su participación su vínculo con el deporte pero bueno, lo viví con mucha intensidad porque además hoy uno cree que es una herramienta importantísima lo era en aquel entonces y mucho más hoy en día para sacar a muchos chicos de algunas cuestiones que por ahí son preocupantes en términos de adicciones y otro tipo de problemáticas creo que el deporte... uno estaba haciendo deporte o estaba en la casa o estaba en la escuela yo siempre digo eso, que uno pivoteaba en esos tres ejes y me parece importantísimo que hoy podamos recuperar algo de eso Bien, ¿qué pasó con...? si hablamos acerca de pasiones usted es del fútbol, es del básquet ya que estamos con toda la cuestión deportiva ¿cuáles son sus pasiones, sus gustos, sus entretenimientos? me gusta, reitero, el deporte, el fútbol, el básquet también me gusta muchísimo la música claro, pero ese que le genera devoción acá en Gualeguaychú tenemos la particularidad de que hay muchos futboleros y tantos apasionados por el básquet como de fútbol entonces, ¿cuál sería...? yo creo que el básquet a mí me tira muchísimo he tenido la posibilidad de presenciar mundiales de básquet tuve esa suerte, digamos, de viajar con unos amigos al último mundial de básquet donde salimos subcampeones a China así que lo viví con toda la intensidad propia porque hacer ese tremendo viaje y encima nos salió redondito porque llegamos a la final, nos faltó ganarla pero no, el básquet a mí me despierta una pasión ¿hincha de algún club en particular? no, 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 yo soy de Racing en lo local pero no tengo afinidad, digamos, en Liga Nacional con ninguno en particular por ahí a la NBA sí soy un poco simpatizante de los Ángeles Lakers mirá los Lakers desde aquellas viejas batallas con los Boston Celtics que se daban en los años 80 y pico histórico exacto bien, ¿y en el fútbol tiene algún cuadro? sí, soy fanático independiente ah, de rojo sí, sí, altamente preocupado en este momento ¿hizo algún aporte para Margaria? sí, sí, lo hice, lo hice, lo hice no voy a decir cuánto, tampoco no debo haber movido el amperímetro pero sí lo hice también como algo simbólico bueno, miren, las curiosidades que... soy socio del año 94 cuando me fui a estudiar a Buenos Aires me hice socio y todos los domingos me preparaba para ir a la cancha y acá tenemos la Peña Roja tenemos la Peña Roja ahora hace poquito me incorporé en un nuevo grupo de Whatsapp de hinchas independientes pero bueno uno lo aferra y sigo siendo socio y te digo, mientras estuve estudiando tenía la posibilidad de ir a visitar la doble visera que ya no existe más volvamos a su infancia y quiero conocer un poco acerca de su familia cómo está conformada su familia quiénes han sido sus padres y de qué trabajaban ellos mi padre, José Carlos Álvarez ha fallecido hace 25 años mi madre, Chinina La Palma el sobrenombre es conocida por Chinina fue directora de la escuela 64 y fue directora mientras yo era alumno de esa escuela con todo lo que eso implica con lo malo, digamos porque nada bueno sacaba yo de esa relación yo me cuidaba muchísimo creo que me sirvió ¿sacaba su lado rebelde cuando estaba por ser la directora de ella? no, no, no o al contrario yo comencé la primaria ya siendo ella directora y no, bueno me adaptaba a esa situación pero que era lo malo sin ningún problema no, no, bueno por ahí uno se cuidaba en extremo era muy riguroso y digamos hace una anécdota para contarte un día me mandaron a la dirección y yo me enfrenté con eso y la trataba de usted ese era el nivel de respeto que impartía en el ámbito escolar está bueno está bueno, sí, sí, sí ¿y cómo era usted en la escuela? bien, no, no ¿apuntaba abanderado o apuntaba más? no, no, no fui abanderado pero no, no me envolvía bien y tenía buenas notas y también en el secundario también, digamos no tuve inconvenientes al respecto creo que lo cursé sin problema y de buena manera ¿ámbito público de la educación? sí ¿esa es una virtud, cree usted? sí, sí, sí me parece que hay que fortalecer siempre la escuela pública es una bandera, digamos que nunca debemos dejar de levantar es una herramienta que iguala que le sirve a todos los sectores de la sociedad el que tiene, el que no tiene yo creo que es fundamental digamos fortalecer la escuela pública ¿cómo ve la educación hoy? después de porque el tiempo de su escuela ha cambiado mucho con respecto a hoy en día ¿cómo veo hoy eso? la veo con preocupación ¿lo ve tras de su familia? sí, sí, sí digamos mis hijos han tenido la posibilidad de tener un apoyo con mi madre la abuela de los chicos digamos tienen la facilidad de tener un apoyo en la casa pero digamos me preocupa me preocupan los contenidos me preocupa las facilidades que se le dan hoy al chico para pasar de año o de grado esa digamos no tener en cuenta el mérito y el esfuerzo y igualar me parece que hay como una forma de igualar para abajo quitar el desafío del aprendizaje exactamente que yo no la comparto me preocupan muchísimo los resultados que estamos teniendo en educación me preocupa muchísimo que los chicos no sepan comprender un texto que no sepan leer y escribir con facilidad ¿cree que desde la municipalidad porque la educación queramos o no forma parte de lo que es el ámbito provincial ¿cree que desde la municipalidad se puede hacer algo al respecto? si, si, si yo creo que se puede hacer muchísimo inclusive en el día de ayer que tuvimos la presencia de Frigerio en nuestro local el grupo nuestro de educación lo hizo entrega a él de un trabajo que está pensado para la ciudad de Gualeguaychú en todo lo que tiene que ver con el apoyo que un chico tiene que tener al margen del horario escolar digamos se puede hacer muchísimo desde el municipio dándole una mano a ese chico que por ahí a ese gurí que no encausa o que le quedan colgados algunos temas me parece que que desde la municipalidad se le puede dar un apoyo importante hoy no es me parece un tema que puede estar al margen de una gestión municipal tenemos dentro de lo que fue su infancia ya hablamos de la familia hablamos de sus padres hablamos también hermanos sí un hermano mayor un año y medio mayor que yo ingeniero electrónico dedicado más que nada a la docencia universitaria en Buenos Aires en la UBA en la Facultad de Ingeniería y en la UNSAN Universidad de San Martín referentes símbolos de la música del deporte que lo hayan marcado ustedes ¿quiénes han sido aquellos símbolos que ha tenido quizás en un póster en un portarretrato o comprando revistas porque tenía y a mí del deporte por mi amor por independiente bueno Ricardo Bochini me parecía un jugador extraordinario que tuve la suerte de verlo jugar y obviamente Maradona el aspecto futbolístico después no me interesa meterme en otros aspectos de la vida de Maradona yo siempre lo valoré desde lo deportivo obviamente Messi Ginóbili me parece que más allá de la calidad deportiva me gusta mucho la forma en que se ha manejado con la sencillez y la simpleza con la que ha podido lidiar digamos su fama con su fama yo creo que que son cosas para destacar y son personalidades que uno que uno sigue y ha seguido y que quiere tomar como ejemplos ¿Tiene algo la política en el crecimiento ahora usted está yendo por una intendencia pero muchos de los que entran en la política empiezan quizás por una concejalía y terminan ascendiendo dentro del rubro y se vuelven más conocidos hay algo de la fama en la política usted ¿Cómo lidia también con eso? porque empezó a ser más conocido usted mismo se empezó a exponer para ser más conocido hasta en su ámbito privado estamos en living electoral para conocerlo como persona ¿Cómo concilia la cuestión política su vida pública con la vida privada? ¿O se perdió la vida privada una vez que entra en ese ámbito? No se perdió pero obviamente uno resigna un montón de la parte privada uno es consciente de eso sobre todo hoy en día digamos con todo lo que implica redes sociales esa forma de quedar expuesto y de recibir cualquier tipo de críticas aún desde el anonimato ya casi llegando por ahí a la grosería y a la chava canería pero bueno digamos el precio que yo creo que hay que pagar uno tiene vocación política entiende la política hasta de un punto de vista cristiano yo soy digamos un ferviente creyente y entiendo que el cristiano también tiene que involucrarse tiene que meterse no sirve de nada estar ladrando como perro viejo desde afuera pero sí como decís vos es resignar un montón de tu vida privada y también someter a parte de tu familia a la exposición pública uno no solo se expone uno sino que expone también a sus seres queridos así que bueno es una decisión que se toma generalmente en conjunto ¿en dónde encuentras los cable a tierra? los cable a tierra bueno justamente la familia para mí es fundamental tener el vínculo el vínculo fuerte con mi mujer con mi esposa con mis hijos y bueno también en el deporte volvemos a hablar siempre del deporte sigue haciendo deporte sigo haciendo deporte ¿en qué le gusta hacer eso? juego fútbol con amigos básquet salgo a caminar por ahí un poco de gimnasio algo de pilates bueno un popurrí de cosas que me sirven digamos para en algún momentito en algún día de la semana desconectarme un rato bien vamos ahora así avanzado ya todo lo que ha sido la parte de la infancia a entrar a lo que es sus estudios superiores es decir como abogado es un paso que usted tuvo que dar decidir estudiar abogacía ¿dónde estudió? en la universidad de buenos aires en la facultad de derecho ¿cómo fue esa decisión? ¿por qué abogacía? ¿para dónde la abogacía se inclinó? ¿y por qué hacia ahí? ¿cuándo fue que hizo el click también? mirá yo tuve dos tíos abogados uno por parte de padre Juan Manuel Álvarez Manolo y otro y otro por parte de madre chichito la palma o sea que siempre tuve un vínculo con esa profesión no obstante yo me fui a estudiar en el ingreso que es el con el UBA 21 administración de empresa igual pero nada que ver pero vi que la digamos la matemática no no me terminaba de convencer mucho y bueno y ahí mismo a los poquitos meses que estaba haciendo el el ingreso decidí cambiarme a abogacía y una carrera que que abracé con con pasión que digamos tuve que interrumpir mis estudios por la enfermedad de mi padre y vine a ayudarlo en su comercio bueno falleció y retomé los estudios siempre con la idea de regresar a Gualeguaychú yo me dediqué a estudiar en Buenos Aires no no trabajé en Buenos Aires y no generé ningún vínculo que me hiciera digamos pasar por la cabeza la idea de no volver a Gualeguaychú mi regreso a Gualeguaychú siempre estaba estaba presente obviamente no es lo mismo iniciar digamos después una vez recibido la carrera con la apoyatura y un estudio jurídico en marcha como fue el caso del estudio de Chichito de la Palma y en Alberti 25 pero bueno siempre desde el primer día que yo me fui a estudiar lo hice con la idea de ejercer la profesión acá en nuestra ciudad y la incursión en la política ¿cuándo fue el momento en el que usted empezó a tener sus primeros roces con la política? uno imaginaría capaz que en la UBA ya empieza a encontrarse con los partidos políticos de los estudiantes pero no necesariamente puede ser sí no, no tuve no tuve una participación destacada ahí en ni en el centro de estudiantes pero sí estuve digamos un vínculo ahí con un sector más ligado al peronismo dentro de la facultad y después ya cuando vine a Hueleguanchú al año y medio recibí una invitación del sector de lo que en aquel entonces era militancia peronista que pasó a llamarse Nuevo Espacio donde hoy usted es presidente donde hoy yo soy presidente recibí una invitación de ese sector de Emilio de Luis Leisa bueno hice mis primeras armas ahí con la concejalía me tocó ser concejal oficialista con ellos y después concejal de la oposición porque yo digamos repetí esa concejalía en la derrota de Luis Leisa con Juan José Bailo a ese que bueno estuve como concejal del oficialismo cuatro años y después pasé a ser concejal de la oposición así que conocí digamos los dos lados del mostrador eso hasta el año 2011 me interesa un poco esto de Nuevo Espacio como un sector que podríamos decir peronista de raíz quizás de raíz sí porque lo hemos ampliado mucho en buena hora los partidos políticos hoy en día por eso se han formado muchos frentes no están siendo los representativos que eran antes y los cerrados que eran antes ya sabías qué bandera era y me gustaría saber por qué no adentro del peronismo directamente por qué no adentro del PJ y mirá yo empecé a participar una vez que esa decisión ya se había tomado de alejarse del peronismo pero bueno del PJ la estructura del PJ pero yo creo que tiene que ver con eso que vos decías me parece que hay partidos políticos que han quedado anquilosados que no se han modernizado que han digamos actuado a ver cómo puedo decirlo sin la democratización que deben tener los partidos políticos hoy vemos la realidad dentro del PJ como como han definido digamos la candidatura no van a tener paso no van a tener internas una forma que a mí no me gusta y bueno y eso eso era una constante en el peronismo desde hace un tiempo para acá creo que eso tuvo mucho que ver digamos como para para armar algo por afuera y bueno y ampliar un poco después obviamente vino el kirchnerismo hizo la transversalidad y como decías vos incorporó muchísimos otros sectores ¿no? incluso hoy candidatos que están absolutamente enfrentados al kirchnerismo no sé yo creo que que la decisión fue válida fue buena nosotros como decís vos tuvimos esa raíz peronista pero tuvimos me parece la inteligencia de abrir el juego de incorporar otras miradas otros pensamientos y creo que esa es la forma que tienen las estructuras partidarias de crecer lo que podemos ver por ejemplo el kirchnerismo ha como inclinado la balanza a la unificación de esos otros espacios y hoy en día termina el nuevo espacio perdón por repetir la palabra pero hoy termina el nuevo espacio siendo parte de Juntos por Entre Ríos de Juntos por el Cambio un partido que está asociado más mentalmente en el sentido común al Pro y a la UCR es decir como ha cambiado el juego y el kirchnerismo ha empujado a eso sí, sí digamos y debo decirlo yo estoy formo parte de este espacio porque muchos compañeros del periodismo me dicen cómo podés estar formando parte de Juntos y digo formo parte de Juntos porque en Juntos puedo discutir en Juntos puedo pensar distinto puedo plantear otras cosas puedo no estar de acuerdo y nadie me va a expulsar digamos una forma distinta de manejarse ojalá algún día en el justicialismo digamos se retomen esos valores y esas formas de manejarse pero realmente yo hoy estoy muy cómodo hago política de la mejor manera de la manera que a mí me gusta sin peligro que nadie te diga nada o que alguien te baje el dedo o te diga bueno salís más digamos hay una libertad impresionante para expresarse y creo que es la forma en que la política se tiene que desarrollar hablo de valores y me gustaría saber quiénes lo han marcado en política en política particularmente sean cercanos a usted o referentes que quizás no conoce en persona que los ha visto por televisión que los ha escuchado por radio que los ha leído en un diario que lo hayan marcado que rescate valores de ellos y los haya hecho propios bueno yo te debo decirlo si bien uno tiene como hablábamos recién raíces peronistas digamos la etapa de Alfonsillo la destaco y destaco su hombría y su valentía la forma en que manejó digamos determinada situación saliendo digamos de una dictadura de un proceso militar no era sencillo no era fácil ahí decir bájese proceda como se bajaban los cuadros digamos en épocas más recientes de miembros de la junta militar lo tengo Alfonsín lo tengo digamos a nivel local obviamente uno abreva de la experiencia de Emilio Martínez Garbino y de Luis Leisa son dos personas que tienen experiencia y obviamente yo siempre digo creo que no es una frase mía pero la experiencia ajena vale mucho porque la experiencia en un cuero propio duele más y llega tarde hay que saber aprender de la experiencia de los demás ¿qué podría decir que aprendió de Emilio Martínez Garbino y de Luis Leisa? ¿qué cosas la templanza no rendirse ante la adversidad nosotros somos un espacio político que digamos no nos asustan los los fracasos que podemos haber tenido en nuestro desarrollo el plantarnos también ante cuestiones cuando no nos gusta no somos de no somos de juntar los tacos y comernos todos los sapos cuando tenemos que decir las cosas las decimos más allá de que la diga sea parte de nuestro espacio creo que que tenemos esa virtud digamos de tener una conducta pero al mismo tiempo marcar las diferencias y hacerlas notar marcó usted la diferencia entre el aprendizaje por escuchar al otro o verlo y el aprendizaje en cuero propio lo mencionó de esa manera ¿cuáles podría decir que fueron los los que tuvo que padecer usted mismo de aprendizajes? no por ahí digamos uno yo ya hoy tengo 49 años en mis anteriores experiencias en la concejalía por ahí se cometieron algunos arrebatos propios de la juventud digamos creo que que el paso del tiempo te va dando experiencia en la forma de tratar de relacionarse con la gente yo creo que tanto Luis como Emilio son personas que se relacionan bien con la gente y bueno he aprendido eso y también creo que el paso del tiempo como te decía recién a uno lo hace lo hace más maduro lo hace lo hace tener más temple lo hace escuchar más que hablar a mí me gusta me gusta muchísimo escuchar al vecino a la gente que me dé cuenta y que me diga cuáles son los problemas que tiene a mí me parece que la situación está como para que el político se dedique un poco más a escuchar a la gente que para bajar un discurso político bueno hoy tenemos la posibilidad de conocer a Francisco Álvarez y escucharlo a él y me gustaría conversar un poco sobre las motivaciones que llevaron a que usted esté hoy encabezando la lista para ser intendente dentro de este espacio y esas chispas que lo fueron llevando a decir yo me las juego porque podría jugársela y estar en un cargo menor y no andar arriesgando el pellejo poniendo la cara usted está encabezando la lista y eso creo que tiene un extra que me gustaría conocer yo siempre cuando tomé la decisión lo dije yo no hago esto a medias tintas no hago esto para como decías vos después terminar negociando algún cargo no lo hago con esa motivación yo quiero restablecer digamos en Gualeguaychú formas que tuvimos anteriormente de gestiones que se vinculaban de otra forma con el privado creo que eso es clave para el desarrollo de nuestra ciudad y creo que es una de las graves falencias que tiene hoy la gestión municipal local a pesar de que hoy digamos uno ve por los medios por las redes que están tratando de en tiempo de descuento ya mostrar otra cara de la que tuvieron casi ocho años digamos de encerrarse de decidir entre poquitos de tomar decisiones que deberían ser políticas de Estado entre gallos y medianoche con un grupo chiquito de gente bueno yo creo yo entiendo que debemos encarnar un proyecto que haga del diálogo digamos la base de su gestión que retome el diálogo con entidades como la Corporación del Desarrollo que a la hora de tomar decisiones trascendentes y que yo llamo de políticas de Estado para la ciudad tenga la generosidad de invitar a los actores que pueden estar involucrados en esa toma de decisiones bueno yo quiero esas cosas para la ciudad quiero esas cosas para una gestión municipal quiero que se trate mejor al empleado municipal creo que no quiero que no se lo pase por encima ni se lo pise quiero que se lo respete quiero que se lo reconozca quiero un Estado municipal que esté gobernado por alguien que no llene de amigos o de parientes la gestión bueno a esas cosas yo me comprometo y esas cosas son las que quiero llevar adelante ¿cómo se hace para no llenar de amigos o de conocidos en un ámbito donde la confianza es un pilar? bueno obviamente vos te llevas un grupo chico lo que no podés llevar digamos a todos tus amigos como ha pasado últimamente claro pero ¿cuál sería el mecanismo? pero yo digamos sí concurso pero hay muchísima gente de carrera en el municipio que yo he conocido desde mis participaciones como concejal y sé la valía que tienen y cómo están hoy puestos a un costado olvidados digamos tenemos que recomponer digamos esa relación con esos trabajadores y darle la posibilidad por supuesto hay que optimizar los recursos humanos y eso también implica una optimización de los recursos económicos digamos no debemos olvidar nunca que nosotros estamos administrando recursos ajenos estamos para eso en lo que sería la plataforma electoral y su propuesta o la propuesta del espacio amor por huay huay chudo es el nombre del espacio dentro de la interna que diría que son los problemas urgentes a afrontar 10 días antes ya de pensando en la urgencia para entrar a la intendencia yo creo que hay que restablecer y no tenerle miedo al concepto del orden entiendo que la ciudad hoy está desordenada en muchísimos aspectos tanto en áreas municipales como tránsito como inspección que no funcionan de la forma que deberían funcionar entiendo que hay que hacer una intervención urgente en lo que es la trama vial el tema de las calles es un reclamo a gritos de todos los barrios y del casco céntrico de la ciudad creo en esas cosas del día a día creo que no se nos tiene que inundar la ciudad con una lluvia aunque sea una lluvia importante como pasó hace poco creo que hay que hacer inversiones en cosas que obviamente por ahí no tienen digamos no garpan como dicen los jóvenes políticamente en forma inmediata entonces vas a tener que por ahí explicarle a la gente que algunas cosas vas a tener que dejar de hacerlas pero vas a hacer estas otras con esa plata qué sé yo limpieza de desagües por ejemplo que yo creo que no se han hecho desde hace añares que en definitiva terminan generando situaciones como la que generó la última lluvia bueno esas cosas que parecen más vinculadas a la gestión municipal de los servicios me preocupan mucho pero al mismo tiempo me preocupan enormemente situaciones de tipo social el avance descontrolado del consumo de sustancias creo que con eso tenemos que hacer algo urgente más allá de las organizaciones que trabajan digamos que ponen el esfuerzo de asistir humano y asistir pero bueno exactamente creo que el Estado no puede mirar para otro lado en esta cuestión y uno piensa en un gran centro de rehabilitación digamos que los burices que caen en este flagelo no tengan que irse de la ciudad para tener un tratamiento que son pocos los que lo pueden hacer porque son tratamientos costosos bueno que podamos hacer algo de eso en Goleguechú algo de eso digamos que le pueda dar la posibilidad de una recuperación a alguien que cayó en esta enfermedad pero que al mismo tiempo uno también piensa en un desarrollo de la ciudad en la forma de tratarse con el privado que genere oportunidades para alguien que se recupere porque si no ya sabemos que esto es recuperar a alguien que si no tiene una oportunidad cuando se recupera vuelve a caer en la misma problemática el adicto es un enfermo esto es así y ese enfermo es enfermo para toda la vida más allá de que se pueda recuperar de la adicción es una enfermedad que te persigue como la sombra entonces ¿y en cuanto al proveedor? bueno esta es la parte de uno que quiere recuperar las consecuencias claro pero sí hay que tener otra hay que tratar al tema digamos con mayor firmeza hay que tener un vínculo más fuerte con la policía yo no no concibo que un que un intendente no tenga un diálogo fluido con el jefe de policía y menos que eso sea por cuestiones ideológicas hay que establecer programas y formas de trabajo también con la justicia pero bueno hay que plantearlo a los temas nosotros estamos en un punto estratégico en Gualeguaychú digamos está cerca de Buenos Aires está cerca de Rosario siempre miramos a Rosario y nos escandalizamos pero yo creo que si acá no ponemos los temas sobre la mesa y tomamos algunas decisiones en materia de narcotráfico vamos es cuestión de tiempo que terminemos digamos como Rosario y acá digamos yo creo que este tema es un tema en el cual vamos a tener que interpelar también a la sociedad bueno esto no lo resuelve ni un intendente ni un grupo de personas vinculadas al intendente esto es un tema de la sociedad vamos a tener que interpelar a la sociedad y ver de qué manera primero ver si estamos dispuestos como sociedad a darle pelea a esto y después bueno a ver encontrarle la forma yo creo que que hay cosas para hacer Gualeguaychú tiene un entretejido muy bien armado quizás para utilizar un término adjetivado ya pero muy bien armado de descentralización de la atención primaria de la salud tenemos muchos CAPS que han ido cubriendo distintas zonas ¿cómo piensa el ámbito de la salud desde la municipalidad? yo creo que hay como en toda gestión cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal entiendo que que este desarrollo de los centros de atención primaria de la salud ha sido bueno pero que hay que hacer los mejores uno no viene con la idea de barrer con todo uno viene con la idea de corregir las cosas que cree que se han hecho mal y digamos continuar las cosas que creen que se han hecho bien y hacerlas mejores el tema de la atención primaria de la salud yo creo que es uno de los fuertes de la actual gestión y bueno obviamente uno pretende continuarla y mejorarla y mejorar esa relación que tiene que haber entre los centros de atención primaria y el hospital es un tema preocupante pero se puede hacer yo creo que se puede hacer muchísimo más a mí me me preocupa enormemente digamos que un por ejemplo en tema de salud que un adulto mayor que a un adulto mayor le ordene un médico un electro y le den un turno para dentro de tres o cuatro meses para hacérselo yo creo que algo tenemos para hacer ahí como gestión municipal para que esas cosas se hagan en forma inmediata veamos 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 si hay que destinar recursos a esas cosas porque esos son los problemas de la gente si hay que destinar recursos a esas cosas los destinaremos y le explicaremos a la gente por qué dejamos de hacer otras cosas yo si digamos a mí la ciudad en algunos aspectos sí me gusta de espacios públicos que se han ampliado obviamente yo estoy de acuerdo con la recuperación de espacios públicos pero los problemas de la gente el día a día la gente pasa por otras cosas usted está encaminado hacia la intendencia vamos a hacer la hipótesis de que llega la intendencia y logra encaminar una gestión ¿qué le gustaría dejar en esa gestión? ¿qué le gustaría que la gente recuerde de su gestión? a ver yo creo que uno estaría tranquilo si se va de la gestión municipal y entiende que que dejó una ciudad más inclusiva pero no como un eslogan te lo digo inclusiva en términos de accesibilidad que es un reclamo permanente tanto de la gente con discapacidad como de los adultos mayores accesibilidad como hablábamos hoy del tema educativo yo creo que hay que hacer un seguimiento de los chicos tenemos que saber por qué hay chicos que dejan la escuela cuáles son los motivos y cómo hacemos para volverlos a reinsertar yo creo que esas son las verdaderas inclusiones lo que hablábamos en términos de salud cómo le hacemos la vida más fácil de la gente para conseguir un turno para un estudio cosas que antes parecían de la órbita municipal pero que hoy me parece que un intendente no puede mirar para el otro lado y tiene que encargarse de esos temas yo entiendo que me sentiría bien si el día que me voy de la gestión veo que tenemos una sociedad más justa y más integrada a nivel regional cómo piensa las relaciones con aquellas ciudades cercanas con las demás ciudades del departamento huelhuaychú somos cabecera desde huelhuaychú creo que eso también es algo que muchas veces queda de lado y estaría bueno saber cómo lo piensa usted hay que estrechar los vínculos yo creo que todos todos nos necesitamos todos somos útiles en algún aspecto hoy en día las comunicaciones son muchísimo más fluidas y más inmediatas yo creo que todo lo que sea relacionarse con otros estamentos yo creo que eso lo tenemos que fortalecer y ver cómo cada uno le saca provecho cómo somos cómo somos de Hualeguaychú digamos más útiles para para quienes nos rodean y al mismo tiempo cómo esos esos vecinos por llamarlo de una forma que nos rodean resultan digamos de utilidad para nuestra ciudad yo hago del diálogo y del consenso digamos una herramienta que me gusta destacar creo que se pueden hacer muchísimas cosas sentándose y dialogando y bueno eso lo tenemos que hacer tanto puertas adentro de Hualeguaychú como para afuera se lo ve como una persona que detemple muy tranquila a la hora de hablar acá e incluso dice que uno de los valores que usted rescata es el diálogo y el consenso pero no siempre se puede dialogar y no siempre se puede generar consensos entonces ¿cómo es usted cuando llegan a golpear las puertas y están cerradas? no, no yo soy digamos una persona que en definitiva toma decisiones yo lo que no quiero es digamos ser un intendente que tome decisiones en forma caprichosa yo creo que hay decisiones que tienen que tomarse para la ciudad que deben tener un amplio consenso otras tal vez no pero bueno en definitiva uno va a ocupar un cargo ejecutivo y la toma de decisiones está mi reacción digamos tampoco soy una persona que relaciona en forma violenta para nada nunca casi en ninguna situación en ningún aspecto pero también quiero decir sí soy un hombre de diálogo soy un hombre de consenso pero soy un hombre que cuando tiene que tomar decisiones las toma son es intransigente en alguna cuestión que usted lo toque en alguna fibra no sé se me ocurre por decir algo si es el momento de negociar y le dicen tenemos que traer una papelera tenemos la posibilidad de dar el trabajo a todo el boichu y usted dice no por el ambiente no lo voy a hacer no no hay límites me pusiste el ejemplo el ejemplo más extremo no sí sí eso es un límite absolutamente sí sí estoy estoy por el desarrollo de la ciudad y la posibilidad de generar fuentes de trabajo pero no a cualquier costo yo creo que podemos podemos lograr las dos cosas podemos hacer de golebaichu una ciudad más atractiva para las inversiones con un montón de medidas que faciliten al privado digamos la instalación y el desarrollo pero no a cualquier precio obviamente el ambiente es para todos lo cuidamos lo tenemos que tener siempre presente tampoco tiene que ser un obstáculo para el desarrollo pero creo que podemos podemos convivir digamos con esos dos conceptos al mismo tiempo me pusiste el ejemplo más extremo que te digo no eso es un límite sí claramente lo digo porque tenemos también cerca amarras es decir hay otras cuestiones que están ahí también en el tintero sí sí están en el tintero bueno en el caso puntual este que bien señalaba al final digamos en un fallo de la corte desde el punto de vista de una gestión me parece municipal ya mucho no se puede hacer Francisco Álvarez ha sido un placer poder compartir esta charla con usted quiero en este último tramo poder escuchar por qué la gente lo tendría que elegir usted qué es lo que usted considera que es una virtud en usted bueno yo creo que digamos puedo encarnar una gestión como hablábamos hoy abierta al diálogo a la participación sincera entiendo que hemos formado un equipo muy heterogéneo con gente que viene de la actividad privada con el acompañamiento de María José Gastaldi que es una comerciante reconocida de nuestra ciudad y al mismo tiempo digamos una persona vinculada a distintas problemáticas sociales que hemos elaborado una lista de concejales altamente representativa de la ciudad con profesionales con comerciantes con gente vinculada al deporte entiendo que entre todos hemos armado un equipo que le puede dar digamos a Gólez Huaychú un rumbo un cambio digamos en la forma de relacionarse con el privado que genere muchísimas más oportunidades para nuestros vecinos para nuestros chicos y bueno yo creo que estamos altamente capacitados como para llevar adelante una gestión que sea en definitiva exitosa y que comprenda el conjunto de los vuelos volchenses muchas gracias por haber estado gracias a vos Alejo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.